¡Suscríbete! Así que tuvimos que hacer un pequeño aro La ventaja es que me trajeron llegó un equipo Tenkara que tenía encargado Así que en este paseo lo vamos a probar Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simunuca con Mosca Hoy día estamos haciendo el Vlog número 11 me parece Voy camino al Tatio, en realidad cerca del Tatio Y tuve la suerte que hoy día venía saliendo Como vieron en la introducción del video Llegó justo Correos de Chile Y entre otras cosas que me trajo Fue una caña Tenkara que me compré en Masdrop Bastante barata para el precio que tiene La ventaja de esta caña Tenkara, a diferencia de las otras que tengo Es que es más pequeña Es más pequeña, por lo tanto más versátil para andarla trayendo guardada La voy a probar ahora a ver si puedo hacer varios videos de pesca De cosas que me han solicitado Y una de las cañas anteriores que tenía las voy a vender Para que estén atentos tanto al grupo en Facebook Simunuca con Mosca o acá en el canal Porque voy a hacer un video de todo lo que incluyo y etc Lo complicado de esta fecha en salir a pescar Es que está el invierno boliviano Y las últimas semanas ha estado que llueve, que no llueve Pero sin embargo los últimos días ha estado lloviendo bastante Por lo menos en la cordillera Así que puede que nos topemos con situación de ríos turbios Incluso puede que nos topemos con nieve Vamos a ver cómo me hace, lo único que me complica un poco Es que si está lloviendo no voy a poder pescar Porque en el video log número 7 o número 8 por ahí Lo digo, me robaron y en este momento no tengo rain jacket Así que bueno, vamos a ver qué pasa Siempre para mí salió a pescar una aventura Les voy a mostrar cómo está de nubulado hacia la cordillera Así está hacia la cordillera, así que como les digo Vamos a ver qué pasa ¡Gracias,аем! ¿Cabe de esta mañana en el colegio de las plantas? ¡Ajá, déjame ver! ¡Suscríbete, no te preocupa! ¡Y para que ya no llamas! ¡Para que ya no llamas! ¡Por favor de la planta! ¡Gracias, ames! ¡Gracias, ames! ¡Oh! ¡Zame ver! ¡Para que ya no llamas! ¡Por favor, con bien! ¡No! ¡Ajá, déjame ver! ¡No! Bueno, como pensaba y les había contado al principio del viaje, si está lloviendo en el sector, había hasta agua, incluso el río Salado venía como unas 10 veces su volumen normal, pero la ventaja de salir de estos paseos es que, uno, el desierto recién mojado, se ve bastante bonito, los colores resaltan, y dos, que siempre es una aventura, estoy pasando por un lugar que a veces cuando llueve hay nieve, en esta oportunidad no hay, seguramente por el agua que cayó, en una de esas más arriba, en cotas superiores, me toca nieve, en estos momentos estamos a 3.600 metros sobre el nivel del mar, y al lugar que vamos está aproximadamente a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estoy en la cuesta chita ahora, se ve bastante estropeada, espero que se pueda pasar, porque la vuelta para llegar por el otro lado hay que irse por San Pedro, y es más largo, y en ese caso abortaría la misión porque estaría llegando demasiado tarde al lugar, y en estas condiciones manejar de noche es bastante peligroso, a pesar de que me sé los caminos, pero un hoyo, una poza cubriendo un hoyo, una roca, es complicado. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Más cobardita que es la niña. No me veo tan mal El río está bastante crecido La ventaja es que no está muy lechoso Porque pasa por un pequeño pago más arriba Pero la vaca ya se me está pasando Y tengo los pantalones Todos mojados Así que me voy a ir a guarecer al auto No me quiero a gasfriar Contento sí, porque bueno Ver el desierto con lluvia Es bonito, segundo Pesqué algo, tercero Vimos nieve, cuarto Vimos descachas Y licuñas Con licuñas chiquititas No sé si es que me voy a volver a calar o no Todavía no lo he decidido Me voy a tomar un café Me echaron un poco en calor Hacen como 6 grados Así que en una de esas cae algo nieve Pero contento con el poseo No sé si quedarme Porque si es que se larga nevar Después no voy a tener como volver Ya vieron como estaba el sector Ahí donde pasé con nieve Y no me quiero quedar atrapado Se está lloviendo acá Debe estar lloviendo en San Pedro No sé si es que habrán cortado el camino Lamentablemente en este sector No hay repetidores Así que por radio no lo puedo averiguar El club de radio aficionado Chuquicamata Está trabajando Poner acá un repetidor en el estatio Y los voy a acompañar a instalarlo Seguramente se va a hacer Un video log que voy a hacer La tucha que pesqué Como vieron Está bastante gordita Seguramente con la lluvia Con la crecida Está bajando alimento Del vago Y en este sector Hay harto scud Así que Ya he estado comiendo Las otras tuchas que pesqué No los mostré en el video Pero eran parecidas Estaban bastante Llenas de comida en el estomago Pestalado Ya Para no seguir adivinando Voy a ir a un retén A preguntar si el clima Se va a mantener así Y si se mantiene así Son las 6 de la tarde Mejor bajar Antes que se Congele el agua En el camino De vuelta Para evitar Tener que derrapar O tener alguna Complicación Más grande Ya estar a 10 minutos del retén Estamos a 4000 metros Sobre el nivel del mar Es una lástima No poder Pescar Pero La seguridad está primero Porque así Puedo salir a pescar Pretendo pescar Hasta los 90 años Si es que no va Así que vamos De carabineros Al retén de Torkorpuri Torkorpuri Perdón Preguntamos Y dependiendo De lo que nos contesten Tomamos una decisión Bueno Estamos en el retén De Torkorpuri Me voy a bajar Preguntar Cómo va a seguir el clima A ver qué decisión tomamos Bueno El carabineros de Chile Se voltó muy amable Me comentó Que la condición climática Va a permanecer Así Hasta el domingo Incluso que hoy día En la mañana Esto estaba nevado Y bueno Como empezó a llover La lluvia Derretió la nieve Pero Que estaba complicado Y que mejor Si efectivamente Me retirara del lugar La otra lección Que me enseñó Un colega pescador Que trabajó En la tienda Roland Ganes Santiago Que ahora Trabaja Y administra Un lodge En Futalerfu El Human Lodge El señor Gerardo Ortiz Jopia Decía Sabidamente Que no hay mal clima Lo que hay Es mala lección De ropa Y efectivamente A mí me pasó Pero lamentablemente No porque Haya querido Sino porque Les repito Me robaron Por lo tanto No tengo Todavía No tengo Rain jacket Y Los waders Por lo menos Hasta la cintura Con un rain jacket Evita y mojarte Sin embargo Los waders Hasta la cintura Estaban agotados Esto es Estoy esperando Que me lleguen Y los Hip waders Quía Digámoslo El poto descubierto Y al final Se me mojaría El poto igual Así que Eso por un lado Por otro Estos sectores Son complicados Los accesos No son O sea Son muchos accesos Pero Estamos en la montaña El norte No está hecho Para lluvia Y ha estado Lloviendo harto Me decía el carabinero Que los últimos Tres días Había estado lloviendo Nevando Y que Y que la condición Iba a seguir igual Hasta El domingo Por lo tanto No solo por temas De seguridad Sino por mala lección O porque no cuento Con la ropa necesaria Voy a tener que devolverme Porque como ya vimos En un video Log Y en otro video La pesca Se puede hacer Igual Con agua turbia Sin agua turbia Lo que pasa es que Claro Con agua turbia La cosa es más lenta Es más complicado Pero se puede disfrutar Y yo prefiero estar pescando Que en la casa Así que bueno Lamentablemente Este video Log No pudo ser Más completo Quería mostrarle Otras cosas Quería aprovechar De hacer videos De reviews De otros Implementos Que tengo Que me llegaron Quería Aprovechar De responder Algunas dudas Que me han hecho Tanto en el canal Como en el grupo De Facebook Móximo nuca Con mosca Pero va a tener que ser Para otra oportunidad Tienen que tener paciencia Los videos No salen al tiro Seguramente Este video Lo voy a tirar mañana Pero La mayoría de los videos Se demoran Dependiendo De la cantidad De material Que tenga Entre Un día Hasta Cinco o seis semanas Así que bueno Espero Que este video Les haya gustado Si les gustó Denle like Cuéntenme Que les parece A ustedes La pesca En estos climas Si lo han hecho Si se han mojado Sería bueno Conocer La experiencia De ustedes No olviden De suscribirse Al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Suscríbete!